Que vamos a ganar la Liga y estoy convencido que vamos a ganar la Liga. ¿Y la Champions? Pues también, aquí vamos a ganar 3-0. ¡Hala! ¿Y allí? Allí seguramente 1-2, porque se van a tener Gabriel y los vamos a chorrear allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues dale otra vez. ¡Gracias! ¡Ay, qué empacho de talento! ¡Hola, chicos! Ya es momento, momento que le hablo a Gerald Wallace. ¿Me has visto saliéndome sobre el parque? O sea, sacándomela sobre el parque. No, he visto que haces aquello por lo que se te paga. Defender bien cuando estás en pista. Bueno, defender bien de aquella manera. Venga, ya, reconócelo. He cumplido con todos los detalles de los que sueles hablar. Intensidad, esfuerzo. He sido implacable. Me parece bien. Sigue así. Llegarán las victorias. Bueno, es que estamos ganando ya. Y de paliza. Adoro ganar. Adoro ganar. Dale a la respuesta. Mira, mira, mira. Es cierto. Ganar. Sienta bien. Siempre. Mira, es que estamos contentos. Estamos de acuerdo en todo. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Bueno, dos victorias, dos palizas, dos chorreos, dos exhibiciones del canijo. La NBA me elige como jugador de la semana. Y esto hay que celebrarlo pegando otra paliza. Contra los Detroit Pistons a ritmo de Motown. ¡Oh, yeah! ¡Todo el mundo de pie! ¡Ahí estamos! Y ahora otro super más de 360. No, pero como he fallado. No, espera. Espera que viene la jugada tonta de la semana. Josh Smith da un pase y yo la robo con la espalda. Luego defiende bien. Y voy a coger el rebote ofensivo. Chupito no. Lo pilla Josh Smith. Pero se lesiona en el tobillo. Pierde el balón. Yo lo recupero. Fair play. ¿Eso qué es? Asistencia y canasta de... De Iber y Bradley. Así somos en los Celtics. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Por fin puedo hacer la intro después de cuatro minutos y medio. ¡Qué partidas! ¡Qué chorreos! ¡Qué bien, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es ese? ¡Eh! ¡Es Farrell! ¡Mira Farrell! ¡Eh, Farrell! ¡Hola! Yo te conozco en la vida real. ¡Buen partido, tío! Y gracias. Y eso nos vemos luego. ¡Ojo! Sí, puede ser. Ha pasado bastante de mí, ¿eh? Bueno, pues ya soy amigo de Farrell. Atención, vestuario. Tras el partido. ¿Qué pasa? ¿Qué me queréis decir? Gerard Wallace. Vale, 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 vale. ¿Qué? Una cosa es saber que eres uno de los mejores de la liga y otro demostrarlo. Noche tras noche tras noche. Mira, eh, vamos a ganar el campeonato. O sea, estoy tan salido, estoy tan hypeado, estoy tan on fire, estoy tan seguro de mí mismo que vamos a ganar lo que haga falta y que me paguen. Eso siempre, que me paguen. ¡Fu, fu, 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 fu! Ahí estamos con el dinerito bueno de Sprint, con el patrocinio. Venga, que no sea por vallas. Antes habéis visto la de las asistencias, este proveedor inalámbrico oficial. Estoy saltando por encima del tablero. Claro que sí, ¿por qué no? Qué feo es este anuncio, qué mal que queda. ¿Y quién tengo de seguidor nuevo que mola mucho? Pues, 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 pues. ¡Ay, Saya Thomas! ¡Claro que sí! En lágrimas de cocodrilo. En el próximo vídeo os contaré por qué digo eso. Y ahí estamos los Boston Celtics dominando 12-3 empatados en la segunda posición de la conferencia este. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Tengo, por cierto, un interés del 71% por parte de los San Antonio Spurs, que son el mejor equipo de la liga, pero eso me da igual. Escúchame un tema, Fanfarrón. Igual el siguiente vídeo podría subir un poquito la dificultad, ¿no te parece? Pues igual, sí, la verdad, la verdad es que sí, la verdad es que sí, sí, sí. Tienes razón y cuando tienes razón, tienes razón. Y ya que estamos, ¿por qué no vuelves a hacer los partidos enteros sin edición ni nada? Que la gente sepa si es que eres buen jugador o es que simplemente eres buen editor, ¿qué te parece? También, también, me da igual, hoy estoy magnificente. Próximo partido contra los Brooklyn Nets, entero y subiendo la dificultad. Muchas gracias, Paco. ¡Francisco!